En plena edad media, en el reino de Castilla, donde el comercio de la lana era el negocio más próspero, un joven rechazó la riqueza para encontrarse a sí mismo. Y huyendo del destino que su padre le había marcado, se embarcó en el viaje que le cambiaría la vida para siempre. Hugo Covarrubias luchó por hacer realidad su sueño. Convertir las paredes de los templos en verdaderos sagrarios de cristal, frente a los cuales muchos creyeron encontrarse ante las mismísimas ventanas del cielo.